Lo hicieron viaje redondo, aceptaron la propuesta Son muchachas aventadas, que el miedo no les afecta Ganaban dinero y se divertían, viajaban seguido de lujo bestial Y así comienza la historia, de estas lindas muchachitas Pamela la más bonita, la lupesa trabancada Laurita Pan ese Barbie, decínalo a la muchacha También hay enfermas que admiran la mafia Hijas de pesados de gran importancia Ahora son pieza importante, moral Y mira, y mira, no, ya se le acabo, sí Unos de Colombia, otros camayquinos Sinalba y La Perla tienen sus macizos Es un proceso importante, que tiene mucho peligro Y suena y suena MS viejón Aprendieron él